Música Un gusto de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Sindical. La Tribuna de la Central de Trabajadores de Chile, CTECHE, que reúne al sector privado y liderado aquí por su presidente Arturo Martínez, junto a su dirigente Sergio Baeza, presidente de Cotra Porchi, que nos presentan hoy a invitados de distintos lugares del país. Un gusto de saludarlos, don Arturo, se ve muy bien acompañado. Bueno, como siempre, como siempre. Pero ahora es espectacular. Bueno, hoy día tenemos también distintos sectores de servicio que han tenido que seguir trabajando. Y vamos a analizar la situación que ha ocurrido en cada uno de los lugares de trabajo, en las empresas. Y también vamos a terminar conversando sobre esta situación del retorno que ha planteado el subsecretario de Trabajo el día de ayer. Así que, que nos vaya bien y que tengamos un buen programa para publicarlo en todas las redes que tenemos a disposición. Muy elegante. Muy elegante llegó don Sergio Baeza. En una reunión, por ejemplo. Haciendo las gestiones para el sector. Bueno, vamos a ir presentándolo uno a uno para dar agilidad y partir y seguir revisando. Ya llevamos varias ediciones conversando con trabajadores de todo el país que nos han contado cómo ha sido el impacto de esta inédita pandemia en su sector, el impacto en el empleo, las medidas que se han tomado, la actitud buena a veces, mala a veces, de los empleadores. Así que, bueno, partiendo con Pamela Guzmán, que es tesorera del sindicato de la región Valparaíso de Unimar. Pamela, parece un angelito ahí, muy linda. Así que bienvenida a nuestro foro. Muchas gracias. Hola. Buenos días a todos. Para que nos cuente, Pamela, ahí en Unimar, que este sector de servicios, qué medidas se toman, cómo ha sido el impacto y el desarrollo de esta pandemia que llevamos ya cuatro meses. Sí, cuatro meses ya. La verdad es que ha sido bien complejo al principio, porque la empresa SMU, la cadena en general, con todo su supermercado, adoptaron las mismas medidas. Entonces, estas medidas, en un comienzo, de separarnos por turnos, porque Unimar, toda la cadena, digamos, cerraba al mediodía. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una nueva estructura en los turnos de horario de los trabajadores. Y ahí ese fue el primer problema que tuvimos nosotros como dirigentes. Porque muchos trabajadores, especialmente los trabajadores part-time, no podían cumplir los horarios que la empresa estaba ahora, en un momento de urgencia, digamos, con esta idea que se les ocurrió, para supuestamente, lo digo supuestamente con respeto, pero sabemos que no es tanto para proteger al trabajador. Supuestamente para eso, se vieron varios trabajadores perjudicados al comienzo, porque muchos no pudieron cambiar, y la empresa los obligó. Y en ese caso tuvimos que denunciar, denunciar que todavía están en la inspección del trabajo. Algunas se cruzaron multas, otras todavía están ahí. De hecho, la presidenta de nuestro sindicato se vio afectada, que todas, imagínense, esto fue en marzo, estamos en julio, y todavía la inspección del trabajo no ha resuelto el tema. Pero pon una consulta al respecto de ese punto. ¿Está funcionando la inspección del trabajo? Están funcionando online. No están haciendo fiscalizaciones en terreno. Todas las fiscalizaciones las hacen vía remota. Y eso es súper complejo. Pienso yo, porque no ha dado mayores frutos. Entonces, hemos tenido que lamentablemente en esa parte, como sindicato, no hemos dejado de trabajar. El sindicato Quinta no ha parado. Y lamentable, porque la empresa, cuando tomó estas medidas, no nos comunicó, no nos llamó como nosotros hubiésemos querido, para conversar con nosotros, llegar a un acuerdo que fuera favorable para todos. Y no han sacado el jugo. En estos meses. Porque mucha gente se fue, digamos, con permisos. Es que eso también, yo lo destaco, porque es algo positivo. Si no, todo es tan malo dentro de todo. Sacaron, la empresa sacó a todos los trabajadores con enfermedades graves, o que estuvieran en mayor riesgo su salud, al exponerse a este virus. Y le está pagando. En un comienzo le pagaba el sueldo completo. Ahora, después le empezó a descontar los bonos de locomoción, y el bono de colación, esas cosas. Pero los mantiene fuera. Y eso ha significado que los trabajadores que quedamos, haciendo la misma pega, o sea, haciendo el mismo trabajo, la empresa ha tenido una actitud como que si nada hubiese pasado en términos comerciales. Ellos, como claro, el supermercado sigue abierto, sigue vendiendo, porque siguen vendiendo y bastante, no me atrevería a decir que menos que los años anteriores. Perdón, ¿qué nivel de contagio registran aproximadamente el nivel de contagio? Mire, a ver, en distintos locales, nosotros tenemos varios locales en la quinta región, en nuestro primer local donde se detectaron contagios fue en el de Villa Alemana, que es el más grande. Ahí hubieron seis personas con sus respectivos contactos estrechos. Y el otro más grande es el de Curauma, que hubieron siete personas también con sus respectivos contactos estrechos, que también fueron compañeros de trabajo. Entonces, toda esa gente salió de los locales. Y se quedaron trabajando con la misma cantidad, con la diferencia, que era, ya la dotación es poca, con estas personas fuera, hablamos de doce, trece personas menos, por local, por turnos. Entonces, quedaron cinco, cuatro personas por turno trabajando en esos dos locales, que fueron donde más problemas tuvimos. Y, claro, la empresa no contrató gente para reemplazar esos catorce días de cuarentena por cada trabajador. Y la gente que quedó trabajando tuvo que hacerse cargo de todo el trabajo que esas otras manos no estaban. Entonces, ahí hubo un recargo, digamos, sin, bueno, sin ninguna, digamos, incentivo para el trabajador tampoco, que es otra cosa que nosotros tratamos. Perdón, deduzco por lo que usted cuenta que se les recargó el trabajo a los que quedaron. Exacto, exactamente. Eso produjo en los trabajadores un estrés horrible, horrible. Y la gente empezó a tirar licencia para descansar. Así. Porque se nos sacó mucho el jugo. Ahora, al pasar de los meses, ya la gente como que asume, empezó a asumir un poco más, digamos, que, bueno, empezaron con el tema del temor, que van a quedar sin trabajo, o como estaba la situación a nivel país, digamos, había que dar muchas gracias por tener trabajo. ¿Entienden? Ese era como el discurso de nuestra jefatura. ¿Ya? Y, bueno, muchos trabajadores que estaban con este permiso, por ser enfermos crónicos, volvieron a trabajar por el temor de perder su fuente de trabajo. Entonces, ha sido complejo el escenario. Mire, vamos a ir analizando ya las consecuencias con más detalle de lo que usted nos cuenta. Ok. Pero démosle el pase, así como en los partidos de fútbol, a Huildo Onoso, que también está en un sector como es AgroSúper. Él es tesorero del Sindicato Nacional de la Comercial AgroSúper, donde se viven estas situaciones para ver otra cara de esta faceta, don Huildo. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo pertenezco a AgroSúper, a la Comercial de AgroSúper, porque hay que definir un poco que AgroSúper tiene varios sindicatos dentro de mismas empresas de AgroSúper. Entonces, nosotros pertenecemos a la Comercial. La Comercial es todo lo que es la parte de venta, digamoslo así, de AgroSúper. Y nosotros, como una empresa de alimentos, afortunadamente no hemos detenido las funciones en cuanto al trabajo en sí, porque por ser, como les digo, una empresa de alimentos, siempre hemos estado funcionando operativamente con toda la empresa. Dentro de la Comercial nosotros… Pero no en este sentido es un alivio en cuanto al empleo. Exactamente. Por lo menos hemos actuado, como se dice, en el problema país. Somos de la primera línea alimenticia, digamoslo así, en la parte del alimento. Entonces, nosotros como sindicato representamos a toda la área comercial, como les repito, en todas las sucursales que tenemos a nivel nacional de AgroSúper. Perdón, porque el público tenga, y recuerdo una idea, ¿alguno de los productos más famosos de Súper? Súper Pollo, como el más grande, Súper Cerdo, Sopra Val, están todas las líneas de… es un holding de empresas donde nosotros representamos como la comercial en general, el macro. O sea, ustedes son totalmente estratégicos para la alimentación de Chile. Exactamente. Fuimos llamados dentro de, como empresa, a la cadena alimenticia, a abastecerla dentro de cuando empezó este tema de la pandemia. ¿Nivel de contagio? Mire, el nivel de contagio que hemos tenido principalmente, bueno, en un principio con este tema de la pandemia fue un poco incertidumbre y mucha preocupación de la parte de los trabajadores en sí. Ya cuando comenzamos este tema de la pandemia, nosotros con la empresa, antiguamente nos juntábamos una vez al mes. Cuando comenzó el tema de la pandemia, nos empezamos a reunir semanalmente, a ver las estadísticas a nivel nacional de cómo iba funcionando el tema de contagio. Nosotros actualmente, hasta la semana pasada, teníamos 66 trabajadores contagiados. ¿De un universo? De 1.100, 1.100 trabajadores que representamos nosotros como sindicatos. Entonces, cuando empezamos con la pandemia, se activaron todos los protocolos y las medidas que eso significa para aislar un poco el tema de los contagios. Pero no me interrumpa, deduzco que en este sentido su sindicato ha sido clave. Muy clave, hacia allá quiero apuntar. Lo que pasa es que nosotros representamos como tres áreas dentro de la función operativa que tiene AgroSuper, de la comercial, como insisto. Entonces, tenemos área de venta, que son los preventas que andan en la ruta, área de despacho, que son los que arman los pedidos para salir a la ruta, digamos así, a la entrega de los clientes, y la parte administrativa. En un principio, se activaron los protocolos y se hicieron una separación de las áreas para no empezar ese tipo de contagio, ¿ya? Entonces, los protocolos fue separar un poco las áreas. La área de venta no asistía a las sucursales como era hasta antes del comienzo de la pandemia. Entonces, teníamos reuniones constantes para ver los números, todo eso. Hoy en día ya en eso se hizo la separación ya. Estamos trabajando la área administrativa en un sector, la área de operaciones en otro sector, y la área de venta definitivamente anda en la calle, tratando de gestionar la venta vía online, que se llama. Perdón, mire, por lo que he escuchado hasta el momento, deduzco que la relación trabajadores-empresas han dado mejor que nuestros lados, por lo que veo. Sí, por eso le digo que como ser una cadena alimenticia, en cuanto alimento, la primera línea, afortunadamente no hemos tenido problemas de despido, con las remuneraciones, no hemos tenido problemas de ese tipo. Sí, hemos tenido algunos problemas, como esta cuestión es nueva para todos. Todas las medidas que hay que ir tomando, hemos tenido que ir aprendiendo y adaptándonos a los nuevos cambios. Entonces, es muy importante lo que nosotros nos reunimos semanalmente ahora con la empresa para ir definiendo todos esos temas. Bueno, vamos a ir a analizar entonces con los dirigentes de la central. Está Claudio Sánchez, que es secretario general de la CTECHE. Claudio, no sé por lo que yo veo, aquí hay como dos caras de la moneda, lo que nos contaba la representante de Unimar y de AgroSuper. Bueno, se ve que unos están directamente tratando con el público, en el otro caso es como no directamente, ¿no es cierto?, en AgroSuper en su sector. Pero, ¿qué evaluación haces tú, Claudio? Efectivamente, don Atilio, acá uno de alguna manera del relato de los compañeros puede extraer de que existen dos realidades. Una realidad de aquellos trabajadores que están en contacto directo con el público y a veces con proveedores, y otros que están, digamos, en el área netamente de producción. Generalmente uno puede ver mejores resultados en términos de los niveles de contagio en aquellos trabajadores que están en el área de producción, porque hay una forma más acotada o más controlada de poder ir, digamos, llevando a cabo medidas de seguridad y de sanitización, digamos, del personal. Por lo tanto, los trabajadores que están en más expuestos son aquellos que tienen contacto directo con el público, o que se relacionan, digamos, con las empresas relacionadas, los stakeholders, que cada una de las empresas tiene, digamos, a propósito de su servicio o economía, digamos, donde le toca funcionar. Este impacto, este estrés que nos denuncia Pamela en su sector, donde disminuyó el personal, se hubo una recarga de trabajo, enfrentarse al público, etcétera, ¿cómo lo evalúas? Bueno, aquí hay efectos, digamos, psicosociales que tienen que ver, digamos, con el tema de la pandemia, que se van a traducir en situaciones de estrés, en situaciones de miedo en los trabajadores. Hay mucha gente que tiene miedo al contagio, ya sea porque, no solo por contagiarse él, sino que porque va a contagiar a su entorno, digamos, más inmediato, a su familia. Porque más allá de que los trabajadores puedan tomar medidas, o puedan, digamos, seguir todas las instrucciones que la empresa da, hay situaciones que son incontrolables. Por ejemplo, el traslado del trabajador de su casa a la empresa donde trabaja, necesariamente lo pone en una situación de riesgo, digamos, exponencial. Toda vez que tiene que andar en transporte público, en el metro, o en situaciones, digamos, que son de riesgo inherente, más allá, digamos, del uso de la mascarilla o los guantes. Pamela también denunciaba que, debido a esto, primero se les pagaba a los que fueron para la casa enfermo, después se les quitaron beneficios, y que algunos que tal vez no debieran haber vuelto, volvieron y firmaron, no más por temor, a perder el empleo. O sea, un temor parece generalizado en los trabajadores chilenos. Efectivamente, hoy día, cuando las cifras dicen que hay prácticamente un tercio de la población que está en situación de cesantía, o con trabajos que están desregularizados, que no tienen un contrato de trabajo, el temor a perder el empleo es muy alto. Entonces, hoy día, el trabajador está saliendo, digamos, a sus labores, o reincorporándose a sus labores, a pesar de las propias recomendaciones que ha dado el gobierno. Tenemos casos de denuncias de trabajadores, por ejemplo, que están siendo citados a trabajar, a empresas que funcionan en comunas en donde se ha hecho levantamiento de la cuarentena, sin embargo, ellos viven en comunas en donde la cuarentena sigue vigente. Por lo tanto, ahí se hace, digamos, inentendible de que el empleador los cite. Sin embargo, el trabajador tiene que acudir, porque, entre otras cosas, está desprotegido. Como señalaba la compañera recién, la inspección del trabajo hoy día está, digamos, funcionando con una dotación mínima y prácticamente recibe cosas que son de carácter urgente. No existe, digamos, la posibilidad de fiscalización. Entonces, ahí hay algunos empleadores, perfectos de no generalizar, que se han aprovechado de esa situación y han ido más allá, digamos, de lo que la propia ley los faculta. No hay que olvidar de que acá se estableció de que las empresas que podían seguir funcionando eran aquellas que eran, ¿cierto?, indispensables para el consumo, digamos, de las personas, tal como AgroSúper, que está, digamos, en una situación de carácter estratégica para la alimentación de la población. Sin embargo, hay otras, digamos, empresas que utilizando, ¿cierto?, algunos resquicios o alguna codificación del servicio que les permitía cambiar su giro, citaban a trabajar a compañeros, digamos, exponiéndolo a contagio. Prueba de ello, por ejemplo, es un montón de imprentas que funcionan al alero, digamos, de autorizaciones que uno no sabe cómo las obtienen. Entonces, muchos de los contagios, muchos de la propagación del virus, también tiene, digamos, como respuesta ese tipo, digamos, de prácticas. Bueno, vamos a ir en primer balance con el consejero de la CTECHE, don Sergio Baeza. Aquí más elementos, Sergio, que van sumando los que ya hemos conocido a lo largo de esta semana. ¿Cuál es su evaluación? Mira, Tilio, primero que nada... Hola, ¿cómo están? Mira, da pena vos. Nosotros, como central, esto lo hemos denunciado en todos los programas. Como siempre digo, hay muy malos empresarios y buenos empresarios, pero los malos se están aprovechando de todo. viendo yo la realidad de los compañeros. Es complicado, Tilio, muy complicado. No sé qué nos va a esperar, cómo se van a aportar a algunos empresarios con los trabajadores. ¿Van a seguir cumpliendo los protocolos o no? O sea, no olvidar también de todo y vamos a echar a todos los trabajadores a la calle y se los vamos a contaminar. Va a ser peor. Ayer Arturo mandaba en la circular que sacó el Ministerio del Trabajo y yo le considero que está bien. Pero también hay que respetar eso, eso, Patilio, lo sacamos. Nada con tener cinco hojas de todos los protocolos que van a ver y después no se va a respetar ninguno. Como dice Pamela ahí, este empresario, yo sé que castigarlo. También tienen que tener algún castigo porque no pueden hacer lo que quieren con la gente. O sea, que la empresa se lo han jugado por los protocolos. La empresa se lo han jugado para que no tengan trabajadores con virus, trabajadores contaminados. Y lo que están tocando aquí, lo que tocaba Claudio, cómo hacer el retorno de la locomoción colectiva. Tú bajas a Viña, bajas al Paraíso, no hay ningún respeto. Ninguno. La gente sin mascarilla, hacen fila, están todos juntos, entonces yo creo que aquí vamos a tener que entrar a cuidar cada uno. Cada uno va a tener que entrar a cuidar porque la gente lo está respetando. Si te dicen a ti, usted no puede salir con esta gente a trabajar a otra comuna, lo están mandando igual. Hay mucha gente que tiene empresas, empresas de cartón y tienen permiso para amonizarse todo el día. Y uno tiene que hacer un trámite para salir a comprar, un trámite con carabineros, ahora están pidiendo la clave, va a ser más engorrosa la cuestión. Pero hay gente que no tiene empresa nada y ellos se demonizan todo el día con gente que verdaderamente ni trabaja en esa empresa. Entonces, consideramos que falta también un poquitito de controlar eso porque estamos saliendo perjudicados en la gente que, como decía el amigo ahí, la primera línea. Bueno, varios elementos para hacer el análisis con don Arturo que también ha estado en, como contaba, en reuniones estratégicas con las autoridades y, bueno, aquí se planteó. Hay un tema de lo que planteó don Claudio que yo difiero un poco también tengo la siguiente duda. Por ejemplo, eso que decía la imprenta que los llaman a trabajar, sacan permisos para otras cosas y van a trabajar. pero hay que tener en cuenta que esos trabajadores quieren ir a trabajar. Entonces, ¿por qué mejor no organizan eso, se dan los permisos para otras empresas y no van a la mala? No sé, ahí me entra una duda entre lo que es el derecho a ir a trabajar y el cuidado a la salud. Un tema también, a lo mejor, para tener en cuenta don Arturo. Sí, lo que pasa es que las únicas que pueden trabajar en empresas en las comunas que hay cuarentenas son las empresas de servicios esenciales. Las otras empresas no pueden trabajar. Esa es la norma. Pero muchas de estas empresas falsearon los permisos para sus trabajadores para que concurrieran a su trabajo. Eso es un delito. Entonces, tú te encuentras con este tipo de empleadores que hoy día violan la norma sanitaria, pero no han terminado por muchos años en violar las normas laborales. Entonces, es la conducta empresarial la que está en juego. Aquí hay empresas que han respetado, que se han entendido con los trabajadores, que han tenido buen diálogo con los trabajadores, como AgroSuper, que lo vimos en la industria cuando estuvo el presidente del sindicato de AgroSuper, ahora está el presidente de la comercial de AgroSuper, que tiene una buena relación, hay varias de estas, pero la norma general, la mayoría de las empresas es una empresa que siempre está buscando violar la norma y traspasarlo la ley. Y eso ha sido como la tónica. Entonces, si han sido capaces de violar las leyes durante años, ¿por qué no van a violar la ley sanitaria hoy día? Hoy día es más complejo porque arriesgan a sus trabajadores al contagio. Y el trabajador por el deseo de trabajar, por llevar ingreso a su casa, calla y acepta. Entonces, se aprovechan de la situación de una variedad de los trabajadores en tema económico. Entonces, creo que aquí lo que viene es una mirada distinta sobre el tipo de empresa. Hay que exigir una conducta moral, una conducta más ética de la empresa para que sean capaces de mirar más allá del negocio, de la economía. Creo que... Don Arturi, pienso que en ese punto la organización sindical es clave para fiscalizar, para estar atento. Sí, lo que pasa es que donde hay sindicatos buenos, donde hay sindicatos importantes, tienen contraparte. Pero a veces, como en el retail, hay muchos sindicatos y la gente ahí es más vulnerable porque es más fácil reemplazar un trabajador del retail y un trabajador de una empresa que tiene otra forma de trabajo. Entonces, el sindicato no es tan poderoso porque estas empresas no están concentradas en un solo lugar tampoco. Entonces, lo clave hoy día es la posibilidad de tener un sindicato más fuerte, más preparado, con más trabajadores, más comprometidos también, porque hoy día los trabajadores le exigen a sus dirigentes, pero a veces no están muy dispuestos a aportar ni a jugárselas ellos mismos por sus derechos. Entonces, necesitamos construir o reconstruir un sindicato con mejor capacidad para enfrentar los problemas que hay hoy día y los que vienen porque los vienen muchos problemas por delante. Así que, yo creo que tenemos mucho que hacer. Interesante. ¿Qué les parece si vamos a una pausa para volver a analizar ya cómo puede ser la operación llamada retorno o paso a paso? ¿Qué plazo tienen ustedes que esto va a durar? Y otros temas relacionados. Así que, hacemos una pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta en esta mesa sindical, una mesa con varias sillas, con varias tribunas para los trabajadores de la Central de Trabajadores de Chile que reúne al sector privado. Hemos visto situaciones disímiles. Estamos aquí con representantes del retail, de la industria proveedora de alimentos y también de destacados dirigentes de la CTECHE analizando y vamos a ir ahora a ver, a visualizar cómo puede ser la operación de retorno, los plazos, la salida de esta encrucijada que ha puesto en jaque, bueno, no solo a nuestro país, sorprende que en países tan avanzados como Europa, Estados Unidos, Asia, se enfrentan problemas similares a los que nosotros tenemos acá. Y partamos nuevamente, bueno, con el género fuerte, con el género femenino, para que nos dé su opinión Pamela Guzmán, tesorera del Sindicato Regional de Valparaíso de Unimar, para que nos cuente Pamela, cómo ves tú la salida de esto, los plazos, qué va a pasar, hasta cuándo estaremos, ideas para salir adelante. Bueno, en el caso de los supermercados, creo que se ha mantenido todo bastante igual, no es mucho aparte de lo que les conté de Nantes, lo que ha cambiado. Yo creo que ahora, de hecho, creo que Unimar fue el único que cerró las puertas al mediodía, el resto de los supermercados siguieron trabajando de la misma forma. Por lo tanto, creo que en este rubro el cambio no va a ser tanto. Tal vez van a volver todos los trabajadores que están fuera, ¿cierto? Y no veo mayor cambio en eso, en lo práctico, en lo real. No ha sido otros rubros que espero que la verdad se tomen medidas de seguridad para el trabajador. Porque no sacamos mucho con salir nuevamente al trabajo y para que haya un rebrote y todo lo ganado se pierda. Se pierda porque por el afán, digamos, porque sabemos que hay un tema económico que el país tiene que sustentarse, ¿cierto? Pero si por ese sustento se van a perder más vidas o la salud de muchas familias se van a ver perjudicadas, entonces yo creo que es un tema que es de cuidado, de análisis profundo y no hay que irse pausado. Yo la verdad que el paso a paso espero que no llegue Valparaíso todavía. porque ya Valparaíso es una ciudad donde hay mucha pobreza y más encima tener a la gente enferma es peor. Entonces ojalá sea que las autoridades tomen esto seriamente. Yo veo al ministro actual de salud que ha sido bien a diferencia del anterior París creo que ha sido bien recatado no sé qué palabra usar ha sido prudente ha sido prudente en sus señales en sus paso a paso. Yo tengo esperanza porque estamos todos bien cansados de este tema pero creo que hay que ser prudente esa es mi opinión pero como decía uno de los compañeros también esto es algo nuevo para todos entonces todos hemos ido aprendiendo en esto. pero sin embargo nosotros no debemos perder el foco que es nuestros trabajadores nuestra fuerza laboral que esa debe ser cuidada en este sector privado donde el empresario en lo general no todos hay bonitas excepciones como la que del compañero acá de AgroSúper pero en lo general no es un empresariado que se preocupe por sus trabajadores entonces creo que debe ser prudente creo que con el 10% se va a activar un poco la economía estos días eso va a ayudar un poco ¿Usted cobró ya? No no lo he cobrado todavía ¿Pero usted cree que es una buena señal? ¿La salida del 10%? Sí creo que va a ayudar a muchas personas a muchas familias que realmente lo están pasando mal mucha gente que ha perdido sus empleos o que están trabajando han perdido gran parte de sus ingresos entonces que no sé pues familias que vivían con 600 mil pesos que hoy día viven con la mitad y si ya tenías un estándar de vida ¿cierto? compromisos adquiridos con cierta cantidad que te entraba mensualmente y ahora tienes la mitad o tal vez nada creo que es una ayuda significativa este 10% Bueno muchas gracias Pamela y su mensaje clarito a no bajar la guardia y consultemos a don Huildo Onoso tesorero del sindicato nacional de la comercial agrosuper para que nos cuente también su percepción de cuánto irá a obrar esta pandemia cómo salir alguna idea qué hacer qué no hacer en fin don Huildo Bueno yo creo que el futuro laboral que se nos ha hay un antes y un después después de este tema de la pandemia yo creo que el futuro laboral está bastante incierto por la crisis sanitaria y por la crisis económica que se está que ya estamos incierto en ella entonces laboralmente los trabajadores están muy preocupados qué va a pasar con su puesto de trabajo se van a conservar no se van a conservar se estanca un poco también la lucha que nosotros como sindicato es mejorar el sueldo del trabajador entonces todo eso va a quedar estancado un poco hasta que retomemos un poco la normalidad además de eso también hay un punto que me gustaría siempre tirarlo a la mesa porque creo que esta revolución digital que es 4.0 que se llama este mundo virtual este mundo tecnológico que con este tema de la pandemia gatilló a que a todos nos dijeron encerrémonos en la casa y empezó un mundo digital en donde la tecnología como sindicatos y a nivel tenemos que estar muy preparados porque yo creo que ahí va a sufrir un efecto el trabajador porque se están todos estos sistemas computacionales activando y está llevando a unas plataformas entonces el mundo laboral se va a ver un poco afectado pero esto podría ser un paso para la temida automatización automatización que se está generalizando con este efecto pandemia gatilló si ya estaba incerto pero ahora con esto lo aceleró mucho más entonces de aquí en más en adelante hay un tema que tenemos que como sindicato ir viendo analizando porque hay generaciones que les cuesta más tomar este ritmo de tecnología más avanzada entonces hay un tema que hay que ir tomando porque ahora ya es ley el tema del teletrabajo entonces antiguamente no era tan efectivo el tema del teletrabajo pero hoy en día la gran mayoría ya está en sistema de teletrabajo entonces hay cosas que ir regulando normando entonces nosotros como sindicato tenemos que estar muy preparados para ese mundo digital 4.0 que se viene entonces es el futuro laboral que veo yo no sé qué opinan los demás oiga por lo menos tenemos un presidente que a pesar de su joven edad es bien tecnológico porque inventó este programa por su Sergio ¿qué análisis hacer de estas opiniones y de la llamada operación retorno? sé que en tu sector portuario ya están haciendo incluso seminarios sobre el tema vamos a empezar por los similares de nuevo porque tenemos trabajadores en todo Chile entonces operación retorno es lo importante en este momento y comparto lo que decía el amigo Huildo yo creo que no es vida el teletrabajo en la casa no es vida yo creo que mucha gente ya quiere volver volver ya lo que decía Pamela ahí volver ya a su oficina volver a encontrarse con los compañeros porque bueno esto no es vida el teletrabajo no es vida yo creo que los empresarios la están pensando bien yo creo que bueno donde estoy donde trabajo me toca compartir la gente la gente quiere volver tú vas en este momento tú visitas la oficina está tan vacía no hay vida claro como me me tomo las palabras de ellos el mundo cambió cambió el mundo está cambiado ahora vamos a ser otras personas y ojalá que sean personas para bien pero ayer viendo la noticia Chile uno que ha preocupado también cuando se habla de vacunas ayer hablaban los médicos que parecen que no van a tener vacunas dos años más un año y medio más entonces eso es más preocupante yo creo la operación retorno yo la veo que tiene que ser una operación retorno bien controlada por la autoridad porque si vamos a hacer una operación retorno a los compadres me tomo las palabras lo que hablaban mis antecesores va a ser una locura tú ya estás viendo en otros países donde levantaron las cuarentenas ya levantaron ya la gente estaba de vacaciones brotó el virus muy fuerte porque porque nos detomaron medidas los restaurantes llenos las calles llenas los negocios llenos entonces aquí la autoridad tiene que aplicar protocolos yo creo levantando todo un tiempo con los protocolos con las mascarillas bueno las mascarillas ya es un uso que ya vamos a tener que usar de aquí a cinco meses más cuatro meses más y al otro también el autocuidado que la gente no se cuida patillo la gente no se cuida es el tema todos se cuidan en su pega es más seguro estar en el trabajo y afuera es más peligroso muy peligroso entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un autocuidado y como trabajadores y también como uno como padre también tiene que transmitir también a su familia cómo tiene que cuidar cuidarse también en la calle cómo tiene que cuidarse cuando sale y respetar todos los protocolos que la autoridad ha dicho ayer yo estaba leyendo los protocolos de lo que mandó el ministerio bueno pero eso lo estamos repartiendo ya y vamos a pegarlo en un mural para que los trabajadores vean bueno cómo tenemos que seguir de aquí para adelante bueno muchas gracias don Sergio bueno vamos a ver qué opina el secretario general de la central de trabajadores de Chile sobre este tema del retorno ya han ido saliendo Claudio varios temas como el peligro o no sé el futuro de una automatización y si esto podría impactar en el empleo los plazos para salir de esto el temor de los trabajadores mencionó también Pamela que algunos trabajadores por temor firman cualquier cosa con tal de volver al trabajo en fin cómo visualizas tú el retorno la salida está encrucijada yo creo don Atilio que acá debieran haber por lo menos tres pilares que sean fundamentales uno que dice relación con un plan cierto para trabajadores informales que nadie se ha preocupado digamos de ello que es una alta tasa donde aproximadamente después de la pandemia nos dimos cuenta que el 30% de los trabajadores activos actualmente tienen el carácter digamos de informal y respecto de ello no existe ningún plan de retorno por lo tanto creo que es fundamental que la autoridad y alguien digamos lo organice para efectos de llevar adelante un plan de retorno seguro con ellos un segundo Pilar que dice relación con el tema de un plan de retorno digamos seguro para trabajadores que tienen una relación digamos laboral con su empleador indistintamente digamos si provienen de empresas grandes medianas o chicas ya vimos recién ya que los trabajadores que están en primera línea es decir aquellos que tienen una relación constante con el consumidor están más expuestos pero creo que debería ser digamos abarcar mucho más y ser más integral digamos este plan digamos de retorno así que y el tercero creo que tiene que ser a través digamos de mitigar ciertos efectos y mantener ciertas medidas nosotros creemos que ha sido correcta la medida por ejemplo de haber mandado todos los trabajadores que podían hacer teletrabajo a sus hogares creo que es una medida que se debe mantener en el tiempo en la medida en que eso pueda digamos ser posible hay que tratar una vez que pase esta pandemia de que esa posibilidad de teletrabajar no se transforme en una forma digamos de trabajo que solo puede llevar a cabo aquellos trabajadores más calificados sino que pueda ser más generalizado en función digamos de ir adoptando mayores tecnologías con los trabajadores que están menos capacitados también creemos que es importante la adaptación de los centros de trabajo con miras a evitar contagios es decir hacer una especie digamos de separación en los puestos de trabajo diferir digamos horarios de ingreso de salida que aquellos trabajadores a lo mejor puedan estar trabajando por jornadas es decir que hay una jornada de una semana de trabajo una semana de para junto digamos con exámenes PCR digamos en forma alternada también creemos que sería importante una lista de verificación o check leaks en donde nosotros constantemente estemos recordándole a los trabajadores en los centros de trabajo ¿cierto? respecto de cuáles son las medidas básicas de seguridad más allá de las que pueda tomar cada uno es decir el uso de la mascarilla el uso de guantes lavarse constantemente las manos creo que son fundamentales para tratar de mantener digamos los números de contagio en números digamos que sean medianamente llevables y por último creemos que es súper importante que haya un grupo de asesoramiento tripartito que vayan modificando y actualizando estos estándares a medida que evoluciona la pandemia y los datos de contagio vayan siendo más favorables creo que acá el mundo sindical tiene mucho que decir los empresarios tienen mucho que decir y el gobierno tiene mucho que decir pero entre quienes son actores digamos principales más allá de que uno siempre está dispuesto digamos a escuchar a quienes son especialistas yo creo que es súper importante digamos que estén involucrados toda vez que uno debe entender que más allá que hayan medidas generalizadas las industrias son todas distintas y todas diferentes y cada una requiere ¿cierto? medidas de carácter particular para la realidad que representa cada uno así que yo creo que esa es la medida en cómo debiéramos ir afrontando digamos y cómo debiéramos ir saliendo en cuanto a lo que planteaba el compañero del tema digamos de que exista tecnologización que haya digamos robotización en las prestaciones de servicios yo creo que eso va a llegar en su momento efectivamente uno no se puede digamos cerrar a esa situación y creo que los dirigentes sindicales tenemos mucho que hacer en eso ver de verlo como un peligro de ver o verlo como una oportunidad para reconvertir ¿cierto? a nuestros compañeros y entregarles digamos las capacitaciones que requieran para seguir prestando sus servicios ahí tenemos que ver cómo nacen nuevas puestos de trabajo y no solamente cómo se eliminan debiéramos trabajar en función de eso así que así lo veo yo don Atilio ahora ¿sabes lo que yo no me explico? ¿por qué no lo nombraron ministro a usted? con esa claridad que tiene y con todos los puntos tan ordenados que planteó una última preguntita ¿cobró el 10%? sí ¿qué le parece la medida? me parece extraordinaria lo que pasa es que yo creo que esto más allá de que existen enfoques técnicos a los cuales uno podría atender y prestar oído porque todas las medidas tienen efectos todas no hay ninguna que sea digamos que tenga un efecto neutro todas tienen medidas pero esto es una medida de carácter humanitario que no tiene que ver con análisis técnico hay gente que hoy día lo está pasando mal y que está pasando hambre y que saque su 10% yo encuentro que tiene sentido digamos de humanidad y de urgencia esto debió haberse hecho mucho antes y no haber llegado digamos a la instancia que tuvimos que llegar y ver el espectáculo que vimos en la televisión durante más de una semana para ver si uno aprobaba o rechazaba era cosa de salir a la calle y darse cuenta de lo que estaba sucediendo así que yo creo que correspondía hay algunos que a veces no tienen a veces la necesidad a lo mejor del 10% pero también quieren ayudar a su familia que también lo está pasando mal porque la realidad de toda la familia no es igual a lo mejor uno de repente a lo mejor no puede haber sufrido el impacto directamente o tan fuerte pero uno tiene padres tiene hermanos tiene sobrinos que ellos también requieren digamos de ayuda y como dice un viejo dicho por ahí la cariño empieza por casa así que había que sacar ese 10% gracias ministro don Huildo no le pregunté eso sacó el 10% que le parece no aún no lo he sacado pero sí me parece una muy buena medida porque generalmente si uno está trabajando como en el caso nosotros si queremos hacer algo ayudar a nuestros como dice Claudio a los familiares que están pasando por un momento crítico que hacemos generalmente nos endeudamos y ahora está la oportunidad de acudir a este 10% que podemos ayudar más a los demás o también a uno le sirve de ahorro para este futuro incierto que se viene un préstamo sin interés un préstamo no es un préstamo es un retiro don Cito no le pregunté a usted no todavía no a don Atilio porque está muy la página de Proía se cayó después de parar se cayó así que no hizo fila electrónica yo hice pero yo sugiero lo que han hablado todos que está bien ¿sabes por qué está bien Atilio? porque si tú le preguntas a cualquier amigo que está sin pega o cesante si han recibido el bono no yo no sé a quién le están dando el bono todavía andamos buscando a quién le den el bono acá tenemos trabajadores amigos que están cesantes están sin pega sin trabajo y no tienen derecho a nada sin bono entonces el bono cuando dicen que es para 7.000 8.000 millones yo creo que deben ser 500 o 600 igual que las cajas de mercadería fracaso total Patil le tocó a gente que verdaderamente que no tenía necesidad y a gente que tenía necesidad no les tocó entonces yo creo lo que han hablado han hablado Claudio Ramiel Arturo Huildo del 10% es Salvatore porque hay mucha gente que está ayudando a familiares que están sin pega el otro día tú te invitamos a la a la dirigente Farabella cuando ella explicaba que Farabella echaba los matrimonios en vez de echar a uno dejar a uno con trabajo y el otro para acá y echar a los dos entonces yo creo que este país la economía va a costar mucho que se recupere ayer había unos analistas hablando de que va a pasar un buen tiempo que Chile se va a recuperar y ojalá que este virus pare luego Patilio o si no van a seguir va a seguir la cesantía va a seguir se va a poner muy mala la cosa pero el bono cuando bueno que le llegue primero el bono va a tener que rajarse con el programa a todos los panelistas invitarlo muchas gracias Sergio bueno tenemos para el análisis ya final con nuestro maestro líder ahí don Arturo Martínez con todos estos elementos don Arturo varios puntos que salen como este del teletrabajo automatización pero primero preguntarle también ¿cobró el bono? no yo no tengo uno porque estoy en el sistema antiguo nunca me cambié a la FP ya bueno un afortunado igual es un hombre de plata Tilio sí él va a invitar entonces vamos a ir a Santiago a Nuñoz ahí vamos a ir ahí claro un imártir a la carne un asadito un asadito los pollos ahí todo bueno yo creo que el tema es clave después de la pandemia los países no van a ser igual no solamente más pobres sino que van a ser tener que hacer cambios profundos en su forma de estructurarse el tema económico y social las empresas yo creo que tampoco van a seguir igual aunque algunos creen que no ha pasado nada han seguido haciendo lo que hacían antes pero no creo que eso pueda ser sostenible las personas también yo creo que van a tener un cambio en todo sentido se han expresado muchas manifestaciones solidarias en el país y también hemos visto otras que contrastan con la mayoría de la gente entonces las personas van a tener que cambiar y yo creo que las empresas van a tener que buscar una forma de poner en el centro de su preocupación de su preocupación a la persona si no cuidan a las personas las empresas aunque tengan mucho capital mucha tecnología no pueden operar y se dio claro ahora con la pandemia las empresas muchas empresas pararon porque los trabajadores se podían contagiar o se enfermaron entonces van a tener que poner en el centro de su preocupación a la persona y eso tienen que aprender las empresas y si no aprenden yo creo que hay que tener una política de Estado yo creo que en la reforma a la constitución en el cambio a la constitución creo que hay un tema de fondo que discutir luego creo que también las empresas tienen que entender que tienen que invertir en prevención porque la prevención no es un gasto es una inversión tienen que entenderlo así invertir en prevención significa cuidar a los trabajadores y evitar que volvamos atrás evitar no solamente los contagios sino que evitar el negocio de la empresa y por tanto creo que ahí hay un problema de fondo y tercero creo que hay también un tema que ayer se planteó en la televisión y su secretario después de la reunión con nosotros que es el tema de que hay que tener diálogo en las empresas que ha habido diálogo entre trabajadores y empresarios a través del sindicato se han sentado mejor el tema de la pandemia y la gente no ha sufrido tanto cuando no hay diálogo el empleador hace lo que quiere y no se preocupa de su gente creo que el diálogo es fundamental un diálogo honesto franco un diálogo para resolver problemas y para mejorar la calidad de vida de la gente y no solamente para enfrentar el tema del negocio ambas cosas son importantes pero hoy día es la vida de la gente el diálogo el sindicato y la empresa hay que promoverlo y creo que hay que reorganizar todo el sistema político social del país para que tengamos un país distinto porque lo que lo mostró la pandemia es vergonzoso para un país que ha crecido por tantos años y nos mostró la pobreza la necesidad del hacinamiento y todo este trabajo informal que hay gente que tiene que salir a arriesgarse para poder seguir viviendo así que tenemos mucha pega que hacer los sindicatos y creo que hay que tomar las buenas experiencias de aquellas empresas que han logrado entenderse con sus trabajadores y sus sindicatos y investigar las malas experiencias para poder promover el cambio allí donde se niegan a hacerlo así que tenemos pega que hacer bueno cuando una cosa yo digo cuando vaya al supermercado a comprar pollo voy a comprar superpollo porque tratan bien a los trabajadores primero que me voy a fijar con señales claras y directas no sé si alguien quiere agregar algo que tenga algo en el tintero para ya ir cerrando el programa no bueno entonces les agradezco enormemente haber participado en esta mesa sindical y les pido sí que después cuando llegue el video lo distribuyan a todos los trabajadores para que conozcan las opiniones y también si conocen un alcalde un parlamentario alguien que pueda hacer algo para este país y lo escuche directamente a ustedes que son los que están como se dice ahora tan popularmente en la primera línea así que muchas gracias chau chau muchas gracias gracias chau gracias 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 por la invitación gracias gracias por la invitación chau 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 compañeros gracias le llega a la cuenta chau 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 Gracias por ver el video.